Es común que cuando estoy haciendo lives, la gente me haga todo tipo de preguntas. Sin embargo, hay una que se repite con bastante frecuencia. ¿Cómo puedo abandonar la pereza y dibujar más seguido? Y esta es una muy buena pregunta porque prácticamente todas las personas que dibujan, en algún momento o en varios momentos, hemos tenido que lidiar con la falta de motivación para dibujar. Recuerdo que hace cuatro años, cuando recién empezaba a aprender, a mí también me costaba mucho trabajo disciplinarme a dibujar. En aquel entonces dibujaba por periodos de 20 o 30 minutos. Con eso bastaba para cansarme y no querer saber más del dibujo en un par de días. Esto me frustraba mucho porque quería terminar mis dibujos rápido y a veces con tal de terminarlos me volvía descuidado y los arruinaba. Después entendí que los dibujos complejos es mejor realizarlos en varias sesiones y que normalmente no estarían terminados al primer intento. Aún así, seguía teniendo el problema de cansarme muy rápido. Viendo entrevistas con artistas profesionales, me enteré que muchos de ellos dibujan de 6 a 12 horas al día, dependiendo de su carga de trabajo, así como de su propia autoexigencia. Cifra que me parecía inconcebible en ese entonces. Lejos de motivarme, me sentí mal por solo ser capaz de dibujar durante 20 minutos. Fue en ese momento que decidí empezar a disciplinarme para poder dibujar por periodos prolongados de tiempo. En este proceso aprendí varias cosas interesantes acerca de cómo funciona la motivación. Si bien es cierto que aumentando gradualmente la cantidad de tiempo que dedicamos al dibujo, lograremos disciplinarnos a hacerlo en periodos más prolongados, también es cierto que para muchas personas el problema es que ni siquiera logran iniciar la actividad. Y este es un problema muy común en el mundo actual. El mundo moderno está literalmente diseñado para distraernos, y lo hace principalmente por medio del contenido que podemos encontrar en las redes sociales. Este hecho crea una condición casi adictiva de la cual es muy difícil escapar. Simplemente pregúntate, ¿qué es lo primero que haces inmediatamente después de despertar? Estoy casi seguro que lo primero es revisar tu celular, checar notificaciones de tus redes sociales y tus mensajes. También es muy probable que al hacerlo automáticamente, te quedes enganchado revisando tu feed por varios minutos e incluso horas. Todo esto solo es un síntoma de que tu sistema motivacional se encuentra secuestrado por los estímulos distractores que te dan las redes sociales. El sistema motivacional funciona en gran medida por las recompensas que nos brinda la segregación de dopamina. Y en la vida hay muchas actividades que te darán esa recompensa. Entre esas actividades se encuentra dibujar, trabajar, llevar a cabo tus obligaciones, etc. Pero hay una gran diferencia entre la cantidad de dopamina que recibirás por dibujar, comparada con revisar tus redes sociales. Dibujar requiere esfuerzo, puedes ser tedioso y cansado. Y más importante, la cantidad de dopamina que recibirás será bastante baja comparado con la que recibes por echarte un maratón de Netflix, aunado a que esta segunda actividad te recompensará sin necesidad de esforzarte. Cuando tu cerebro tiene que elegir entre hacer algo que requiere esfuerzo constante, que a momentos puede ser tedioso, contra una actividad pasiva que no requiere esfuerzo, adivina cuál va a elegir. Exacto, perder el día entero haciendo nada en las redes sociales. Afortunadamente existe una solución a este problema y es de hecho más simple de lo que te imaginas. La respuesta está en permitirse experimentar aburrimiento. Probablemente estés pensando que esto no suena como una solución, pero te aseguro que funciona. Al principio te decía que en el mundo actual estamos constantemente siendo distraídos por todo tipo de estímulos y debido a ello realizar tareas que impliquen dificultad simplemente no nos llamará la atención. Bueno, pues al permitirte aburrirte podrás recuperar la motivación para hacer cosas que normalmente no querrías hacer o que tiendes a procrastinar. Lo primero que debes de hacer es alejar tu celular y todas las fuentes de distracción sabiendo que no tienes permitido hacer nada que sea divertido. Las únicas actividades que te puedes permitir son aquellas en las que constantemente procrastinas como dibujar, hacer tu tarea, llevar a cabo tus deberes, etc. Y ahora solo tienes que esperar. Al paso de algunos minutos sentirás la urgencia de ir a revisar tu celular. Es más, es probable que lo agarres sin darte cuenta. Déjalo en su lugar y sigue esperando hasta que te den ganas de dibujar. Conforme pasen los minutos te irás aburriendo poco a poco y la idea de ponerte a dibujar empezará a volverse atractiva de forma gradual. Lo pensarás a momentos pero aún no habrá suficiente motivación. Solo tienes que seguir esperando sin hacer nada. Nada de revisar el celular, ni la tablet, ni ninguna pantalla, ni hacer cosas divertidas, ni salir, ni nada de nada. Simplemente quedarte sentado a esperar. La primera vez que hice esto me tomó casi dos horas llegar a aburrirme lo suficiente como para ponerme a dibujar. Pero finalmente ocurrió. Y después de dibujar un largo rato me sentí muy bien. Sentí que había logrado algo importante. No importa que tanto tiempo te tome, en algún momento tu aburrimiento será tan grande que la idea de ponerte a dibujar parecerá muy muy atractiva y será fácil ponerte a hacerlo. Lo ideal es que utilices este método durante varios días hasta que dibujar se convierta en un hábito diario. Después de eso solo tienes que aumentar gradualmente la cantidad de tiempo que dedicas a ello. Así pasarás a dibujar unos pocos minutos al día a dibujar una o dos horas diarias. Y créeme, ya que logras dibujar una o dos horas al día la velocidad a la que mejorarás incrementará de forma exponencial. Espero este consejo te sea de ayuda y si quieres apoyarme sígueme y comparte este video con tus amigos. Te mando un saludo y nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.